Bueno, hoy en este video quiero cumplirles con lo prometido que era darles a conocer la dieta efectiva la cual me han solicitado muchísimo, pues bien, tomen papel y lápiz y mientras inicio a darles esa dieta tengo que contarles que lo primero que se tiene que hacer por 48 horas es dejar de comer carbohidratos no son sino 48 horas en donde con toda honestidad no se come ni una boronita, ni de galleta, ni de arepa, ni de papa, ni de arroz, ni de pasta, ni de patacón nada, nada, nada de eso, durante 48 horas que equivale solamente a dos días realmente no podemos dejarnos vencer por una chocolatina o por una cucharada de harina nada, no puede dominar nuestra voluntad, nuestra voluntad es más fuerte si logramos hacer eso sin ningún contratiempo, sin ninguna trampa rompemos esa adición, rompemos esa cadena de los carbohidratos y de esta manera estamos listos para iniciar cualquier dieta esta dieta es rigurosa, si la puede hacer por unas dos semanas, descansa pero sigue otra dieta que es un poco más suave para que el bajar de peso sea lento la persona no se afloje, sino que quede normalita dieta de lunes, desayuno para los que toman café, solamente un café en mi casa no, no estoy tomando café entonces yo me preparo una agua aromática grande, sin azúcar de fresa, porque la fresa no tiene dulce y es muy saludable al almuerzo dos huevos duros con un tomate los huevos son maravillosos, no hay que tenerle miedo al huevo el huevo es una proteína fabulosa, con yema, con clara porque es un embrión que da vida o sea es un nutriente muy, muy completo de los alimentos más completos, el huevo cena, carne a la plancha con una ensalada verde y entre comidas se toma agua, abundante agua recordemos que las porciones de ensalada no deben ser gigantes porque también puede considerarse que es un carbohidrato pasivo quiere decir que en cantidades alarmantes nos podemos engordar porque si la vaca come, sume puros vegetales, produce grasa el caballo, el elefante, el rinoceronte todos estos animales herbívoros pues también producen grasa bueno veamos entonces ahora el martes un café con la tostada integral igualmente yo me tomaba un poquito de leche medio vasito no consumía la tostada pero usted lo puede consumir o una galletica integral entre comidas agua almuerzo una porción de 200 gramos de carne a la plancha con ensalada verde y agua a la cena 150 gramos de jamón cocido más un yogur dietético pero no es que esté tan pesada la dieta miércoles desayuno café con una tostada en mi caso otra guaromática almuerzo ensalada verde con tomate, lechuga, apio y una frutica cítrica pequeña a la cena nuevamente dos huevos duros 50 gramos de jamón cocido con ensaladita jueves al desayuno café con tostada integral al almuerzo una taza de zanahoria rallada con huevo duro y queso que esté descremado o sea queso y a la cena ensalada de fruta sin azúcar mezclada con un yogurt dietético el viernes el viernes al desayuno café con tostada o sea los desayunos son iguales almuerzo 200 gramos de pescado asado o hervido o a la plancha como ustedes gustan menos frito con una tacita de zanahoria cocida y 150 gramos de jamón a la cena un pedacito de carne grande a la plancha con ensalada verde el sábado el desayuno solo café o un té de frutas el almuerzo un cuarto de pollo con ensalada verde a la cena dos huevos duros y una taza de zanahoria ralladita o cocida y el domingo el desayuno es un té de frutas al almuerzo un buen pedacito de carne a la plancha con una naranja o con una mandarina a la cena lo que le apetezca pero con moderación si es posible una de las dos cenas anteriores es una cena super efectiva si usted le gusta combinarla con el ejercicio lo puede hacer si no le gusta el gimnasio como en mi caso entonces en su propia casa puede colocar música y baila de una manera que se vea el ejercicio y estar garantizado que bajaras está muy pero muy fácil esta dieta entonces espero que se unan a mi canal y que compartan este video para muchas otras personas que están esperando esta noche se mueve se le dice va a tomar